Ya, el ejercicio propuesto es el siguiente, por ejemplo, mira, solamente pedir el nombre de N alumnos. A ver, cuando en el ejercicio yo ponga N alumnos, N notas, eso quiere decir que esa, digamos, cantidad N la debe ingresar el usuario. El usuario va a decir cuántos nombres, ¿ya? Por ejemplo, el usuario puede decir, voy a ingresar 10 nombres, voy a ingresar 80 nombres, 70 nombres, un nombre, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere con N, ingresar o pedir el nombre de N alumnos. O, es más, antes de entrar con N, pedir el nombre de 20 alumnos, ¿ya? Yo le voy a dar ese rango desde el ejercicio. Entonces, cuando usted, desde ahora, vea que una acción es repetitiva, por ejemplo, acá, ¿cuál es esa acción, chiquillos? ¿Cuál es la acción repetitiva? Es pedir el nombre. Son 20 veces. Entonces, imagínate, sin los ciclos, no lo escriba, pero sin los ciclos sería N, 1, igual a input. Sin los ciclos, ¿cierto? Eh, y así, con nom, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, hasta el 20, ya, mira, ahí me quiero embarrar. Ahora, si yo digo 200, ya, ya, para qué decir, serían 200 inputs, ya, entonces, desde ya, no, 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 haga eso, no se ponga tierno. Si no, aquí es con un ciclo, ¿ya? Entonces, yo debo definir las iteraciones, o el límite. Entonces, para que usted vea que no es necesario colocar iteraciones, puedo colocar límite. ¿Cuánto es el límite en este caso, chiquillos? 20. 20, ¿cierto? Límite 20. Recuerde que el límite lo puede dar el usuario. Ingrese cuánto alumno, para los que ya están un poco más brígidos. Después viene la variable contador. Yo le puse cont. Pero puede llamarse como quiera, por ejemplo, le va a poner y, mira, igual a 0. Y esa es la variable contador. No es necesario que se llame cont, ¿ya? Sino que esa variable solamente sirve para contar. Aunque suene tierno, la variable contador sirve para contar. Mira qué tierno esa definición. Y aún así le cuesta, chiquillos. La variable contador cuenta, ¿no? De uno en uno, en este caso. Ahora viene el ciclo. Mientras, sería la variable contador menor a la iteración. O I menor al límite. Y falta un último paso, chiquillos. Que es aumentar el contador. I igual a I más 1. Recuerde que yo le puse I. Lo voy a llamar contador C, I, J, lo que sea. Siempre va a tener la misma estructura esa serie. De cuando uno pide datos. De N o de 20 o de N vueltas. Va a tener la misma estructura. Una variable para el límite o para las iteraciones. Una variable que cuente cuántas vueltas llevo. Que en este caso le puse I. Que la condición sea I menor al límite. O contador menor al límite. O contador menor que iteración. O contador menor a vueltas. I menor a vueltas. Siempre es menor. ¿Ya? Y siempre debe aumentar el contador dentro. Siempre, chiquillos. ¿Ya? Entonces yo puedo pedir ese nombre. Por ejemplo, decir. Nom va a ser igual a input. Ingrese nombre. Y si salgo del ciclo print. Digo. Final del ciclo. Esa frase que yo coloco. Final del ciclo. Es para que usted vea. Cuando se salió de ese ciclo. ¿Ya? No es necesariamente que vaya siempre. O sea. No es que siempre tenga que poner. Final del ciclo. Si usted ya sabe cuando se sale. Puede poner un. Un gracias. Un. O incluso poner nada. O sea. Eso va a dar 20 vueltas. ¿Qué quiere decir? Que con. Mira. Mira cuántas líneas. 1, 2, 3, 4, 5. Con 5 líneas. Yo voy a pedir 20 nombres. Que antes sin los ciclos eran 20 inputs hacia abajo. ¿Ya? O puedo pedir N. O sea. Si yo pongo 20.000. Va a ser. O 200.000. Va a ser esa cantidad. Para que no estemos ingresando nombres tanto rato. Vamos a poner 5 nombres nomás. ¿Ya? Como es un código nuevo. Run. Run de nuevo. Ciclo Wild 3. Y empezamos. Mira. Serían 5. Ingresa nombre. Pato. Juan. Ricardo. Llegó 3. 4. Ana. Julia. 5. Y se salió. ¿Ya? Maravilloso. Excitante. Maravilloso. Chiquillos. Estamos haciendo magia negra. Para el usuario. Magia negra. ¿Cómo hizo eso? Ahora si yo cambio el límite. Fíjate. Voy a tocar dos teclas nomás. Mira. 1, 2. 500. 500. Profesor. 500. Y vamos ingresando nombres. Y ahí. No va a parar hasta las 500 vueltas. No voy a estar hasta las 2 y media. Pero. Magia negra. Fíjate. La cantidad de nombres que estoy pidiendo. Ahora. No sé en qué nombre voy. Podríamos poner algún número que diga nombre 1 o nombre 2. ¿No es cierto? Yo. Mira. Sombrillo. ¿Cómo van a saber en cuál voy? Hoy no seas mentiroso viejo. ¿Dónde? 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 Allí abajo. A ver. 123. Ah. ¿Verdad? Aquí. Chuta. Ahí. 28. Sí sabía viejo. Sí sabía. Ahí sí. Buena. Ya. Stop. Magia negra. Fíjate. Fíjate que con el que yo cambio un puro número. Ve el tema. Ahora. ¿Qué ocurre? Y aquí viene el tema. Por ejemplo. Ya. Vamos a poner límite 3. ¿Ya? Para que no estemos todo el rato. Eh. ¿Qué ocurre si yo digo? ¿Sabes qué? Va a empezar desde 1. Voy a hacer ese leve cambio. Voy a empezar desde 1. Y va a pedir 2 nombres. Y va a pedir 2 nombres. Ahí ya. Ya vieron ya. Va a pedir 2 nombres. Ahora. ¿Por qué razón va a pedir 2 nombres? Mira. Primero veamos que efectivamente pido 2 nombres. Nombre 1. Nombre 2. Efectivamente pido 2 nombres. Siendo que el límite yo le establecí como 3. La razón. Lo voy a depurar. Mira. Mirad acá un poquito chiquillos. Depurar. La razón. Dice 1 menor a 3. Sí. Pido ese nombre. Voy a tener que entrar acá para pedir el nombre. Listo. Llegó ahí. Aumento el contador. ¿No es cierto? Aumenta en 1. 2 menor a 3. Sí. Llegó hasta ahí. Pido el nombre. Ahí va de nuevo. A ese de ese de. ¿No es cierto? Llegó ahí. Aumenta el contador. El contador vale 3. Llega arriba. 3 menor a 3. No. Y pidió 2 veces. Pum. Se salió. O sea. Si tú quieres que empiece desde 1. La única diferencia. Es colocar aquí. Un menor o igual. Que llegue al límite. O sea. Que llegue al 3. 1, 2 y 3. Esa es la única diferencia. ¿El límite con el contador es como una resta? Y como una resta. O sea. No sé si es como una resta. Pero va. Iría así. Mira. No sé si es una resta. Pero iría así. Mira. Por ejemplo. En este caso iría. 1 menor a 3. 2 menor a 3. Perdón. Menor o igual. Y 3 menor o igual a 3. Y ahí entraría. Y llegaría hasta el 4. 4 menor o igual a 3. No. Falso. Ahí se sale. O sea. Lo único que yo quiero es que usted entienda. Muchachos. Ponen atención. Porque esto es bastante simple. Si usted quiere comenzar desde 0. Es menor nomás. ¿Sí? Es menor. Que no llegue hacia el límite. Ahora. Si usted quiere comenzar de 1. Menor o igual. Y va a ser lo mismo. No olvidar eso. Hagan esos dos cambios. Chiquillos. Porque yo voy a decir. Ingrese nombre. Y voy a concatenar. Entonces ahí va a decir. Ingrese nombre 1. Ingrese nombre 2. Ingrese nombre 3. Por ejemplo. Y así. Cuanto valga y. Va a ir digamos. Mostrando. Recuerden que y. Para los que están perdidos. Es la variable que cuenta. Va a decir. Sabes que va a ir la vuelta 1. En la vuelta 2. En la vuelta 3. Puede llamarse contador. Puede llamarse casa. Juanita. Da lo mismo. ¿Ya? Yo le puse y no más. O sea. Con esos dos cambios. Y yo pongo por ejemplo. 5 nombres. Voy a decir. ¿Sabes qué? Tengo un error. Maravilloso. Vamos a ver cuál es el error. Ingrese nombre y. Ah. No hay opción de. Unir en el input. ¿Ya? Mira que. Tier no fue. Vamos a hacerlo con un print. Digo. Ingrese nombre y. Ahí. Y leo con un input. Ahora. No hay opción de. Eh. Unir. En el input. Por eso envío ese. Ese error chiquillo. ¿Ya? O sea. Con esos cambios que están ahí. Dice. Ingrese nombre 1. ASD. Nombre 2. Nombre 3. Y ahí están. Hasta el 5. ¿Ya? Si yo quiero mostrar los nombres. Ya. Buena pregunta. Si quieres mostrar todos los nombres. Hasta ahora no hay opción. Hasta ahora. Porque vamos sobre escribiendo. La variable nom. Cada vez que pasa por la línea 12. O sea. Se sobre escribe. Va a mostrar el último. ¿Ya? Hasta. Hasta ahora. No hay opción. Después cuando veamos por ejemplo. Eh. Listas. Para guardar nombre. Ahí. Está la opción de ingresar. Y de mostrar todo eso. ¿Si? ¿Dudas chiquillos? No. Entonces. Desde ya. Si usted quiere empezar del 1. Para mostrar. Por ejemplo. Porque. Si yo mostraba. Ese y con el 0. Iba a mostrar. Ingrese nombre 0. Raro. ¿Ya? Entonces. Para que empiece de 1. Basta que yo diga. Menor o igual al límite. ¿Ya? ¿Ya?